Mi nombre es Ricardo Barretra, yo soy DJ, productor, y experimento con el sonido de forma plástica. La música electrónica para mí es un medio en el cual no necesito como de alguien para componer, sino yo mismo puedo instrumentalizar todos los elementos. Creo que me inicié por eso, porque también podía causar un efecto en la psiquis de las personas. A veces como banda uno se limita a un instrumento determinado y con esto es como unas herramientas infinitas. Música Últimamente me inspiro mucho en eso, como ir al campo y escuchar claramente. Ahí hay una música muy especial. Y a la hora de componer y eso, pues yo sí que lo veo como reflejado. Me encanta todo lo que hace Tom George, Atom Through Peace, More Selector, Aparat también me encanta. Me encanta también como manejan todo el concepto visual también. Actualmente tengo un proyecto muy interesante que se llama La Confederación Galáctica. Es un proyecto en el cual hago un live act, interactúo también con otros músicos. Es un básicamente 50-50 de improvisación y otro sonidos que voy agregando y sumando. Música 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 Música